El vehículo se afectó luego de recibir varios impactos por arma de fuego. El conductor no logró maniobrar tras la atención que recibió por el atentado sicarial. El sujeto perdió el control y chocó contra una vivienda ubicada entre el barrio La Paz y el barrio Villanueva. Hasta el momento las autoridades se encuentran en el lugar realizando la investigación a través de las unidades de la Cijín. Se espera un reporte oficial del estado de salud de las personas que sufrieron este atentado. Al parecer son una pareja que planificaba los detalles para realizar hoy su boda, al igual que se desconoce si los residentes de la vivienda presentaron algún trauma. En el lugar se registró congestión vehicular debido al acordonamiento que han realizado los uniformados.